¿Cómo estamos? Muy buenos días para todos. Estoy aquí con Andrés Ogino. ¿Oguino? ¿Oguino? Lo dije mal de nuevo. No importa, no importa. Andrés Ogino, pero lo digo mal casi a prepósito. Lo dices mal, pero lo haces bien. Bien. Te das cuenta, entonces da lo mismo. Estoy acá con Andrés, el doctor Panda. El doctor Panda. Para servir a usted. A su servicio sería como la imaginación. A la orden. A la orden. En Colombia, a la orden. En Venezuela es en la orden, tengo entendido. En Colombia también. ¿También? Sí. No, aquí en Chile sería a su servicio, ¿no? Sí, como mande usted, no. No. También más al norte es mande usted. ¿Y en Argentina cómo sería? Arreglátela solo. Estoy con... No sé cómo dejarme romper las pelotas. En Argentina es cuando el tema de que cuando te van a contar algo, te dices, ¿cómo estás? Y querés que te cuente. ¿Tenés tiempo? Ah, que te ponen. Tenés tiempo como que si te digo cómo estoy, te tengo que hablar mucho tiempo. No. Y acá, ¿quién les habla? Jorge Alís. Estamos haciendo junto a Andrés la caja de panda. La caja de panda. Toda la semana en estas redes tan interesantes. Todavía sin la televisión, sin la cámara. Pronto... ¿Qué pasó? ¿Qué es eso? Pronto entrando en la parte visual. Y llegó el té para mí. El té para Andrés. Muchísimas gracias. Era uno solo. Gracias. ¿Endulsa? No, así nomás. Gracias. Cortamos todo esto, ¿no? El pedacito del endulzante. ¿Qué pasó eso? Acá está. No, no, estamos aquí riéndonos un poco. ¿La primera parte también? ¿Empezamos todo nuevo? No, él lo arregla ahí con sus magias y sus... Pero acá era cuando sonó eso y yo te dije, bueno, estas redes están... Y pronto... Y pronto... Con una cámara para que todo lo que nos están escuchando le puedan ver la cara también. No tiene que ir con la cara, sino que tal vez hace alguna ilustración. Es de lo que estamos hablando. Exactamente. Bueno, entonces podemos aparecer como la Pantera Rosa. No aparecemos, pero le aparecen en nuestras manos. A ver, ¿cómo sería eso? Yo me acuerdo que Tony Sherry también tiene una onda que los humanos no se los ve de cara. Solamente se le ven las piernas. Sí, 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 sí. Siempre me llamó la atención eso de niño y me gustaba ese mundo. Visto desde ellos. ¿Eh? Visto desde ellos. Claro. Desde ellos se ve como que son todos gigantes también. Me gustaba. Y de esa manera, bueno, digo que la cámara pronto para que ustedes puedan ver también este programa La Caja del Panda, donde vamos a hablar de un montón de temas que tienen que ver con lo cotidiano, con esta cosa de encontrar la salud, de buscarla internamente, prever que no estamos bien. Yo veo eso como... Conectarnos. 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 No nos conectemos con lo negativo todo el tiempo, porque es un poco masoquista. ¿Por qué no? Porque hay gente que le gusta sentirse así. Bueno, conectémonos con lo que cada uno quiere conectarse. Sí, sí. Porque es difícil estar con positivo. Ya cuando querés estar en positivo todo el rato, ya hay algo que... No, porque eso también es tóxico. Es una exigencia. Esa cosa de... No, no quiero usar términos exactos, pero hay una tendencia excesivamente positivista que ya es falsa. Ya es falsa. Esta cosa de estar bien todo el tiempo tampoco es real, ¿no? Pero me refiero a sentirse como conforme, sentirse cómodo sería el término más exacto. Y eso implica ese equilibrio de esas dos energías, ¿no? Esa energía de peso y esa energía de liviandad, a propósito. Y eso tiene mucho que ver con el estado de salud. Y yo te quería partir primero con algo que está ocurriendo acá, porque estamos en invierno en este momento. No, no, estamos en otoño todavía. Estamos en otoño todavía. Pero lo hemos vivido como invierno, porque hay mucho frío acá, por lo menos en Santiago. Tremendo. Tremendo frío. ¿Pero en Argentina también? Es que es diferente, pero también me imagino que sí. Me imagino que... Lo dijo mi mamá. Te dijo que hace mucho frío. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Me gustaría como explicar un poco la imagen de la enfermedad, en este caso como el resfrío, para entenderla desde otro lugar, porque a mucha gente le da miedo enfermarse. ¿Ya? Sí, a mí también. No, pues tiene que decir que le encuentras una experiencia diferente. El que mienta. Miente, pues. Me pego con los cagazos. No quiero ir al medio. No, pero no. Bueno, está, pero no hablemos de mí. Hablemos de lo que siento. No, no hablemos de vos. Esta cosa de... Nos da miedo. Nos da miedo. Nos da miedo enfermar. Los hombres más que las mujeres, ¿no? Yo creo que sí, pero la diferencia es que, en general, lo que yo he visto es que la mujer se atreve a consultar. En general, del 100% de la gente que yo atiendo, por lo menos un 70% son mujeres. Ajá. Claro, 70% o 30% varones. Y los que atendan varones son personas que hablan más. Pero, en general, al varón, bueno, las cosas van cambiando con el tiempo, pero, en general, al varón le cuesta más consultar, le cuesta más preguntar, le cuesta más compartir lo que le pasa. En general, estoy hablando. Sí, porque en la calle, si vos te perdés, la mujer no pregunta y el hombre sí. El hombre pregunta si te pierdes en la calle. A ver, estoy tratando de elaborar eso. Hay ciertos lugares donde la mujer es más reservada que el hombre y otros lugares donde la mujer se atreve a afrontar situaciones. Es como, por ejemplo, no sé, la mujer va al quinecólogo desde que empieza la primera menstruación o antes y el varón va al urólogo cuando no le queda otra. Sí, totalmente. Entonces, de alguna manera está acostumbrada la mujer a abrirse, aunque suene como literal lo que estoy diciendo, para ser examinada y al varón le cuesta mucho. Se cierra en ese sentido, se angustia, le genera una sensación rara. Que tiene que consentirse también, consentir el cuerpo. Y eso es lo que estoy hablando sobre el tema de los resfrios. Por ejemplo, una de las afecciones más frecuentes que nosotros vivimos acá, en el infierno sur, polo sur prácticamente, son enfermedades respiratorias. Y a muchas personas les da miedo, porque tienen el temor de que un resfrio se complique en algo peor. Y, bueno, eso los conecta con una suerte de discapacidad futura o problemas mucho más graves. Entonces, aquí quiero... ¿Qué verdad eso? ¿Qué cosa? No, un resfrio mal curado. Es que tengo un resfrio mal curado, me agarré una cosa mucho más tremenda. Es que más que más... ¿Qué mal curado? Es que más cuidado, decimos nosotros acá. Lo que pasa es que, a ver, creo que lo expliqué en uno del programa. Y esto es una visión que tiene la medicina higienista. Nosotros no contamos con una cantidad ilimitada de energía. Tenemos una cantidad determinada de energía. Y esa energía está para ser utilizada en diferentes cosas. Dentro de las cuales hay tres principales. Una es alimentarnos y nutrirnos. O sea, desde que tomo el alimento, lo trituro, lo proceso, lo digiero, lo absorbo, lo utilizo. Uno gasta mucha energía en eso. Alimentarnos. La segunda es relacionarnos con el mundo. Uy, eso es tremendo. ¿Ya? O sea, ¿qué significa? Significa trabajar, significa hacer ejercicio, salir con los amigos, interactuar, amar. Todo lo que queramos hacer en este mundo. Eso gasta mucha energía. Sí, sí. Emociones. Emociones. Y la tercera fuente es la energía destinada para desintoxicarnos y repararnos. ¡Guau! Esa es la tercera gran fuente. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede? Que el sistema de vida que tenemos, en general, distribuye esta energía de una manera desequilibrada. O sea, está enfocada mucho en el relacionarnos con las cosas a hacer. ¿Ya? Creo que lo dijimos alguna vez de este filósofo coreano que habla de la sociedad del cansancio. Sí, sí, sí. Lo hablamos antes. Lo hablamos, me encanta. Me encanta él. Él habla que vivimos en un mundo excesivamente positivista, donde tú puedes hacer todo. Tú lo puedes hacer todo. Y como lo puedes hacer todo, si no funciona es tu culpa. Así que tienes que esforzarte más porque depende de ti. Entonces, ¿qué tenemos? Un montón de gente que está permanentemente esforzándose, permanentemente gastando su energía, relacionándose con el mundo y restando energía para otras cosas. Porque si la persona está constantemente haciendo y además en la parte de alimentación, sobrecargando el sistema, o sea que no estoy diciendo que se alimente mal en términos de nutrientes, porque eso ya está, sino que los volúmenes alimentarios, porque sean muy grandes. Entonces, pasa digiriendo y haciendo cosas. Entonces, si lo vemos en términos como matemáticos, la energía disponible para reparar y para desintoxicar es bajita. Aparte, quiero recordar el programa anterior, que hablamos de los órganos cardinales, el pulmón y el corazón. Hablamos, por ejemplo, de que uno absorbe esa, inspirando, absorbe toda esa energía también. Hablamos de energía del ambiente. La misma energía que uno la proclama media negativa, te la ponés otra vez adentro. Claro, todo eso no está digiriéndolo. La mala sangre, hablamos de la mala sangre también. Uno se hace por algo que... Y que son cosas que de repente están solamente en el inconsciente, es como tu enemigo. Yo siento una sensación de que tengo un Jorge chiquitito adentro que me está molestando todo el rato. Que se lleva mucha energía y uno pelea mucho con esa energía interna de meterse cosas en la cabeza que no van a suceder. En el fondo, yo diría que ese Jorge, más que te está molestando, te está tratando de ayudar, pero con estrategias que ya no sirven. Entonces tiene que renovarse el Jorge que está adentro. O el Andrés, o el Pepito, o el Mateo que tenemos. Claro, pero pará. Pero ese, claro, si se queda pegado, pero si te ayuda en algo... Busca ayudarte, porque siempre lo que uno tiene, aunque te joda la pita, lo hace para ayudarte. En lo que tú quieras tener como experiencia. Aunque sea desagradable. Pero voy a esto, estoy conectando. Ese ego chiquitito, que parece gigante, pero es chiquitito. Es chiquitito. Es pequeñito. Con el miedo, que hablábamos de la enfermedad. Donde es como, ay, me pasó esto. Es como volver a la cama de tus papás, ¿no? Claro. Y de esa manera, el cuerpo va recibiendo eso. Los pulmones, el corazón. Sí, lo van recibiendo. Entonces, ¿qué pasa? El cuerpo necesita desintoxicar y reparar, ¿no es cierto? Sí. Entonces, en un momento dado, va a sobrellenarse de ese tipo de cosas. De actividad, de cansancio y de toxina. ¿Y qué va a pasar en un momento dado? El cuerpo va a tener que liberarla. Sí. ¿Y cómo lo hace? A través de órganos de depuración. ¿Ya? Que en el cuerpo, externamente, sería el aparato respiratorio. El aparato digestivo. Los pulmones y la piel. Estoy hablando como si fuera a una clase, ¿eh? Esto sí. Pero pará, porque se me abre otra cosa. Chuta, pero ya. Ya que dijiste eso. Se me abre. ¿Qué te abre? Este detox. Se te abre. Mejor que se te cierre. Se me abre la compuerta de las preguntas. Ah, muy bien. Y te digo que en el momento en el que vivimos, ese detox que uno quiere hacer, ese detox que está todo el mundo como haciendo, ¿no? Hay un detox que es natural. Vos estás hablando... Refirió a un detox natural. Natural del cuerpo. Eso que lo llegaría yo, justamente. Pero, me refiero a que ese detox natural del cuerpo tiene un tiempo que el ser humano no se lo permite y por eso quiere mandarse el otro detox. Claro, o sea, buscamos algo que el cuerpo hace de manera natural. Entonces, ¿qué pasa? El cuerpo, ¿qué va a hacer? Va a usar la diarrea, va a usar los desgarros, los pollitos, las espectoraciones, la sudoración como mecanismos de limpieza. Entonces, ¿qué pasa? Desde la perspectiva de la medicina naturista e higienista, un resfrío es una crisis curativa. Es un momento de desintoxicación. Y como el cuerpo está desintoxicándose, la persona le va a abrir el cuerpo para que se mantenga quietecita. No va a tener hambre. Para que el tracto digestivo se cierra un ratito y el cuerpo se dedique a eliminar. A eliminar. Si uno descansa, en general estos cuadros son más cortos. Pero, y esto le llega a muchos de mis pacientitos regalones que tengo, o pacientitas regalonas, una se ha sentido más científica que otra. En general, la gente no guarda reposo. Y quieren hacer todo lo mismo con pocos síntomas. Y eso significa que el mecanismo de descarga va a ser lento e incómodo en el tiempo. ¿Qué pasa? Bueno, después va a pasar los virus, bacterias y hongos que son parte de este desequilibrio del ecosistema que ocurre cuando se sostiene durante mucho rato también esto. Pero lo que quiero decir es que el cuerpo se está depurando en ese momento. Y en ese momento ataca el miedo por cualquier lado y uno va a los CESFAN, a los hospitales, explota. Vos ves los noticieros y es como, hospitales colapsados, colegio, pa, 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 pa. Se está por adelantar, se va a adelantar una semana más parece. Se va a agregar una semana más de vacaciones de invierno, aparentemente. Colapso para las mamás. ¿Por qué tienen que estar ahí? Pero está bien, está bien que colapsen los papás. Eso, para los dos. Los papás, los papás y las mamás. De alguna manera, no digo que está bien que colapsen, pero digo, me parece que es un exceso el de los niños en el colegio, como también es un exceso, y me parece que ahí es donde también se, que pasa que se vive al revés. Vivimos como en otoño habría que trabajar menos, ¿no? Cuidarse más del frío, no salir tan temprano en la mañana. Es que nos vivimos de manera rítmica, ese es el problema. Entonces, nosotros queremos, la vida nuestra es como los supermercados. Los supermercados no tienen estaciones. Si te das cuenta, todo el año están las mismas cosas. Las mismas frutas, las mismas verduras, todo el año está. Eso está mal. No he dicho que esté mal. Estoy haciendo una descripción de algo solamente. Yo digo que está mal. Bueno, Jorge le dice que está mal, el doctor Panda describe la situación. Nada más. Usted sabe que sus propias consecuencias, perdón, conclusiones. Escúchame, pará. Mal, bien. Eso hace que nosotros tampoco tengamos ciclos. Claro, a eso me refiero. Entonces, no me puedo partir todavía. Entonces, ¿qué pasa? Como no hay ciclos, como no hay ritos finalmente. Eso es lo que pasa. Los seres humanos necesitamos ritos para marcar un antes y un después. Y cuando no hay estaciones realmente, es como si todo fuera igual permanentemente. Y el cuerpo no funciona así. El cuerpo funciona a través de ritmos. Y además de ritmos que son diarios, hay ritmos que son, por ejemplo, día y noche. Hay ritmos que son lunares, que son cada 28 días. Hay ritmos que son solares, que son anuales, cada 365 días. Y dentro de esos ritos, perdón, de esos ciclos solares, están las cuatro estaciones también. ¿Ya? Que marcan los solsticios y los equinoccios. Entonces, ¿qué pasa? Yo en general, a la gente que atiendo, para conectarse con los ritos, les recomiendo que se conecte con las estaciones. Eso es lo primero. Porque cada estación trae un don o una cualidad a trabajar, a desarrollar o a conectarse. Si toda la gente quiere que sea verano todo el año, vamos a estar enfermos finalmente. O en viernes, no todo el año. O sea, para cada momento existe su, digamos, su invitación a reflexionar o a vivir. Pero de esos ritmos, a mí me lleva a una pregunta. ¿Por qué comemos nueces, almendras, turrones en Navidad? Cuando esa cosa tendría que ser de esta época. Porque hay tres meses de vacaciones. Tres meses de vacaciones de niños. Sí. Donde se supone que los tres meses en el verano no molestan a la familia, a los niños. Pero en el invierno sí, no entiendo por qué. Bueno, yo no te podría explicar los tres meses, pero sí lo del tema de la alimentación de verano acá en el Inferior Sur. Es porque la Navidad es una fiesta del hemisferio norte. Y en el hemisferio norte lo que se celebra, y aquí algunos se van a molestar con lo que decir, es el solsticio de verano. Todos los, no todos, muchas religiones del hemisferio norte. La música a fondo. Muchas religiones del hemisferio. O sea, música como el misterio. Claro. ¿Qué va a decir? Muchas religiones del hemisferio norte, consideran que en el solsticio de invierno, que sería el 21 de diciembre, se produce el nacimiento del sol. Entonces todos los ritos están involucrados con aquello. Y por supuesto la alimentación de esos ritos es una alimentación de invierno. Claro. Entonces, ¿qué pasó? Cuando llegó acá la influencia, no es cierto, religiosa. Influenza. La influencia, claro, religiosa acá, se hizo un fenómeno que se llama sincretismo, donde los ritos del hemisferio norte se mezclaron con el hemisferio sur. Y el solsticio de verano nuestro lo convirtieron en la celebración del solsticio de invierno de allá, con los alimentos relacionados con eso. Entonces nosotros acá comemos pan de pascua, por ejemplo, que es como una especie de bizcocho que tiene frutos secos, tiene frutas que están confitadas, ya azúcar, y también cola de mono, que es un prebaje, ¿no es cierto?, que tiene azúcar, que tiene café, que tiene leche, que son como de invierno. Sí, claro. Bueno, y también otras cosas, o sea, por ejemplo, un árbol de Navidad que tiene nieve en verano. Sí, esa cosa. Claro, eso, o sea, porque el árbol de Navidad es el tronco, porque en las celebraciones asociadas a las religiones, no hablamos de religiones, espiritualidad celta, porque eso no tiene un fundamento todavía histórico tan claro, es más bien una, son estudios como de, se llama como Renacimiento Celta, el solsticio de invierno, se celebra una cosa que se llama el quemar el tronco de Yul, que es un tipo de tronco parecido al pino que se utiliza para llevar luz al invierno, pero nosotros lo hacemos en verano, entonces no tiene mucho que ver. Eso es como la flor de, yo salíamos a hacer con los niños en el jardín, buscando con unos candelabros en un momento. Ah, la fiesta de la luz está hablando. La fiesta de la luz, ¿y eso es? Ah, bueno, sí, bueno, es que eso ya son de Badojía Valdor, esos son otro tipo de... Ah, ok, pero eso era en qué momento del... Ah, creo que hace algo similar, hace algo similar. Ahí podemos pedir ayuda a nuestros amigos. Para, vivimos al revés, entonces. Claro, pero es por la... Entonces, ¿qué es lo que yo insisto? O sea, en verano se celebra el solsticio de verano, no el solsticio de invierno. O, por ejemplo, a ver, nosotros tenemos una fiesta que es la Pascua Resurrección, que algunos se van a molestar con lo que van a hacer también, ya, que donde en general uno, bueno, se celebra, ¿no es cierto?, un tema religioso, y muchas veces se regalan huevitos de Pascua, ¿no es cierto? Y hay personas que... Es que es otra cosa esta cosa. Entonces uno diría... ¿Quién tenía huevitos de Pascua en Navidad? No, no es por eso, es que uno diría, ¿y por qué tienen que ver los huevitos con la Pascua religiosa? Resulta que esa celebración en el Inferno Norte es el equinoccio de primavera. Para nosotros es el equinoccio de otoño, ¿ya? Y el equinoccio de primavera es una celebración que se llama Ostara, que es una celebración dedicada a la diosa de primavera, cuyo uno de sus representantes es la liebre, a propósito, el conejo, y otro representante son los huevos que representan el infinito, el nacimiento, la vida. O sea, no hay ni conejo, ni huevo. Entonces se mezcló una fiesta característica con tradiciones que vienen del Inferno Norte, ¿ya? Entonces aquí hacemos un enredo, una maja mamá, ¿qué se dice acá? Un sincretismo que no tiene mucha lógica. Porque bueno, claro, Jesús nació en un pesebre sin ropa, sin nada, no había nieve, no estaba en Nueva York. Es el hemisferio norte, por eso es diferente, es otro hemisferio. Entonces nosotros lo vemos acá con interpretación de nuestra estación, ¿no? Con frío, con otro, o sea, digamos, con lo que tiene que ver con nuestra visión, que tampoco es así, porque aquí no hace frío en ese momento. Entonces es diferente, es muy diferente. Y sincretismo tiene que ver con la colonización también, ¿no? Tiene que ver con, sí, pero en general, y a mí me ponía como histórico, en general siempre en la historia se produce eso, que las civilizaciones que tienen la principal fortaleza son las que empiezan a influir en las otras. Entonces siempre se producen combinaciones, mezclas de cosas. O sea, es parte de nuestra historia. No es algo negativo en ese sentido, porque es parte de la historia. Tá, pero ¿por qué seguimos comiendo entonces eso? Pues estamos acostumbrados, pues si nadie se lo cuestiona. Cuando eras chico uno, es que, cuando eras chico, ¿qué vas a cuestionar eso? Porque es entretenido, tener un árbol de Navidad entretenido, comer estas cosas, no te preguntas mucho. Y además, por ejemplo, el viejo pascuero, el Santa Claus. ¿Qué tiene que ver él con esta historia también? Por ejemplo, ¿qué tiene que ver él con el solsticio de invierno? Y hay algunas teorías gnósticas que hacen referencia a la chimenea y el ascenso a la conciencia. No, es otra cosa. La Coca-Cola. La Coca-Cola, pero se tiene con Santa Claus vestido de rojo. Pero hay otras teorías que no se sabe si son tan exactas sobre Santa Claus y la conciencia. Hay otro tipo de imágenes, pero son combinaciones de cosas. Entonces, lo que insisto es que yo recomiendo a la gente que se conecte con las estaciones propias de donde uno vive. Y nuestra Navidad es el solsticio de invierno, que es el que ocurre el 21 de junio. Esa es nuestra Navidad, ya que hace no mucho tiempo se está celebrando nuevamente. El huetripantu, como decimos acá. Pero que en otras partes de América es muy importante porque el nacimiento del sol se produce en el solsticio de invierno. Entonces, sería como el inicio de un nuevo ciclo. Entonces, podemos aprovechar ese espacio para empezar algo nuevo. Bueno, eso me gustaría. Por supuesto. Por eso yo recomiendo. Está bueno, eso hagámoslo. Ahora. No, el 21 de julio. Dijeron, no sé si nos toca podcast. Habría que ver. No, pero ¿qué día es? ¿Cuándo es? A ver. Porque yo creo que hay que empezar por algo. Por supuesto. Y si de alguna manera... Los chinos tienen eso, che. El año chino se festeja. Ah, mira, parece que nos toca porque el 21 de junio nos toca viernes. ¿21 de junio? De junio, claro. Ahí habría que verificar. ¿Ahora? No, pues estamos en mayo. Ah, estamos en mayo. No, es ahora. O sea, ya estamos hablando de fechas acá. ¡21 de junio! ¡Qué bueno! ¿También se celebra el año chino? ¿Los chinos hacen eso? No, no, no. El año nuevo chino, una de las versiones, es un año lunar. Y ese año lunar se marca por las lunas nuevas. Y cuando la luna nueva entra al signo de acuario, empieza el año nuevo chino. Entonces, por eso siempre es como en febrero, no como una fecha exacta. Sí, sí, sí. Porque esa fecha se adapta al calendario gregoriano que es cuadrado, que tiene meses que son de cuartos... Y tiene como de los pelos a todos los chilenos con esa fecha. ¿Cuál? El año chino, porque en el año chino, los chinos se regalan una cereza. Sí, les gusta mucho, son carísimas. Y es como el símbolo de... Y la cereza chilena es la más valorada. Claro. Y los que hacen cereza están esperando cuando los chinos están festejando esa hueá. ¿Cómo? Porque cuando les cambia, de repente, una semana, dos semanas, les caga la producción. Yo lo encuentro súper interesante porque son ciclos más fisiológicos. Están asociados... Ahora, otra... Y pará, hay paréntesis. Volvé de alguna manera a ese ciclo fisiológico de que por qué nosotros no nos hacen comer las cosas... No nos hacen comer. Si vos te ponen algo ahí, te lo comés. Somos cazadores-recolectores. Ya, pero no te ponen en la cabeza una pistola tampoco. No, pero te ponen en la cabeza una pistola y te la ponés solo. Es como... Vos te ponen algo y es como el instinto cazador-recolector. Claro, sí, pues está. Pero también hay personas, especialmente los niños, que están más conectados y dicen... No, no quiero eso. No, los más chicos, estoy hablando. Los más chicos, antes de que prueben la manzana prohibida, tienen los sentidos más despiertos y pueden decir, no, quiero esto, no me interesa. Está bien, pero en el supermercado, en el lugar donde uno... Lo que consume, yo me refiero a... No hay tomate. Ahora hay poca tomate. Se está acabando. Basta. Comamos otra cosa, no sé. Bueno, es que antiguamente, cuando éramos niños, el tomate se comía en verano. Bueno, entonces, por eso te decía que el supermercado es un lugar donde no existen las estaciones. Existen los... Las estaciones están marcadas por la aceleración. O sea, temporada escolar, día de la madre, así está. ¿Te fijas? El día del niño, fiestas patria, Halloween. Que el Halloween también es una fiesta asociada a este calendario. Pero también está al revés. O sea, el Halloween nuestro no es en mayo el nuestro. No es en octubre, creo, octubre, noviembre. No es así. El Halloween no es una... Esa fiesta no es una fiesta estacional, es una fiesta intermedia entre estaciones, ¿ya? Pero que representa otras cosas. Entonces, lo que yo recomiendo es que empecemos a investigar el origen de estas festividades para conectarnos con los ritmos, en este caso estacionales. Porque el cuerpo siente eso. Especialmente nuestro cuerpo astral o cuerpo anímico siente el cambio de las estaciones. Si no nos conectamos, uno empieza a enfermar también. Porque uno trata de funcionar como si fuera verano, en otoño, invierno, que es lo que está pasando ahora. ¿Ya? Pero puede ser que, por ejemplo, esta semana estuvo toda mi familia enferma y yo no me enfermé. Muy bien. O sea, estuvieron todos con gripe, con fiebre, ¿ya? Y a mí no me pasó... No, no, no... Y... Ojo, que me quedé muy enganchado con el tema de... Con el tema de los pulmones, de la otra vez, de la respiración, de respirar. Y hice un ejercicio de eso. ¿De respiración? De respiración. De estar conectado con esa historia que habíamos hablado. Y lo atribuí... Viste que a uno le cuesta decir, hice ese ejercicio, le atribuyo a eso, que yo no me haya enfermado. Y voy a decir, anda, tómatela. O sea, como que la gente le baja el perfil a eso y que hace que a vos también te baje el perfil. O sea, estaré diciendo al pedo... No, pero hice ese ejercicio. Muy bien. Pero lo que pasa es que entiende que la teoría de que uno se contagia de cosas es una teoría microbiana desarrollada por Luis Pasteur, a propósito, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede? No es la única manera de enfocar esto. Por eso todavía tenemos la imagen de, por ejemplo, cuando uno llega a un lugar, dice, oye, no me saluden porque voy a contagiarlos a todos. Sí, eso es mentira. No, no funciona de esa manera. No funciona. No, no. Lo que pasa es que... Ay, a ver, ¿qué quiero decir con esto? A nosotros los humanos de esta época, que nos gusta tanto la ecología... Sí. Se nos veía que el cuerpo es un ecosistema. Sí, claro. Entonces los microorganismos favorecen su crecimiento, el desequilibrio que hay en el ecosistema. Y la imagen que se tiene es como que el virus, bacteria y hongo son seres que buscan atacar a otro. Esa es la imagen que tenemos nosotros, ¿ya? Que es una imagen muy vieja, además, muy antigua. ¿En serio? Pero claro que es antigua, porque es muy vieja esa imagen, ¿ya? Y la imagen que se sabe ahora es que no es eso. ¿Cómo es? Lo que se produce es que cuando hay un desequilibrio, como un ecosistema, proliferan ciertas especies de seres vivos por ese desequilibrio. Entonces, cuando una persona tiene una... Se produce una sola infección bacteriana, por ejemplo, ya cuando proliferan bacterias, más allá de lo normal, es porque el sistema se desequilibró más que la bacteria te atacó. Porque si uno hiciera un cultivo de las colonias de bacterias que se presentan en las manos o en el cuerpo, estamos colonizados de bichos que, uno diría, son peligrosos. Pero no se desarrollan. ¿Por qué no se desarrollan? Porque hay un ecosistema en equilibrio. ¿Ya? ¿Ok? Eso es lo que quisiera insistir. Entonces, no tengamos esa imagen como este me va a contagiar o este me contagió. No. El sistema de uno se desequilibró y el cuerpo empieza a tener reacciones de desintoxicación para poder ordenarse y volver al equilibrio otra vez. Entonces, todo lo que yo hice de los pulmones es mentira. No, lo hiciste. No sirvió para nada. No, por supuesto que sirvió. Sirvió, sirvió. Por supuesto, porque tú lo que hiciste fue fortalecer tu tierra corporal, que son tus pulmones, para estar más anclado, para tener pensamientos más claros también y para que tu primera barra de defensa, que son los pulmones, se fortaleciera. Hice otra cosa. También. Cada vez que pensaba algo como de, hay que hacer, tengo que hacer esto, uy, qué linda idea, uy, esa luz entrando, uy, pu, 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 uy, uy. Me lo saqué. Todo le fue como, y algo que tú me dijiste otra vez y que está bueno, no juzgar. Y grabé, grabé. Está bueno, no juzgar. Grabé videos. Grabé videos como de autos mal estacionados, como, mirá a este hijo de mil. No, no, no juzgues a ese ser humano que está dejando el auto como el orto. Y tengo muchos videos grabados de situaciones que no están, yo porque, bueno, lo llevo al humor, ¿no? Desde mi comediante. Pero empecé a sentir de que está bueno no juzgar, porque eso es como, mirá, y lo otro que está haciendo ahí. Y mira, entonces se pierde tanta energía y entra tanta mala sangre que fui con el tema de los pulmones y el corazón. Por supuesto. Y siento que me puso en un lugar que tengo un resultado ahora mejor que otra semana, qué sé yo. A pesar de que estaba muy loca toda la semana, Andrés. Sí, pero como explicaba anteriormente también, ¿qué es lo que sucede? El ambiente, la atmósfera, tiene una relación muy fuerte con nuestra estructura que se llama cuerpo emocional o cuerpo astral. Sí. Ahora que hubo hace poco, y todavía hay influencias de estas radiaciones solares más intensas que hemos tenido, cargan la atmósfera y nuestro cuerpo emocional, astral, se satura de esa información y dos sistemas que son el sistema renal y el sistema respiratorio se van a empezar a tornar más frágiles. Súman esto al frío ambiental y el estado de ánimo. Listo. Momento exacto para que la persona se desequilibre. Y el cuerpo va a tratar de equilibrarse a través de la inflamación, de la eliminación de toxinas, de las diarreas, porque muchas veces hay personas que se refrían y tienen cuadros de eliminación de secreciones bronquiales y además diarreas. Eso no se lo has visto. Claro. Que uno lo llama aquí como los enterovirus, por ejemplo. Lo asocia a cierto tipo de microorganismo. Como un rotavirus, ¿no? Claro, pero ¿qué es lo que pasa? El microorganismo, la discusión es, ¿es el causante del problema o es un agente que está concomitante a la situación? O sea, ¿se encuentra eso presente en esos cuadros o es el causante principal de ese cuadro? Entonces lo que se discute es que si lo vemos en un punto de vista ecológico, no es la causa, sino que es parte de lo que está sucediendo en el cuerpo. Diferente. ¿Se entiende la diferencia? Sí, se entiende. Y esta historia, por ejemplo, puede ser que vos te subís a un metro y sentís que del metro está la gente así y empieza a toser. Y entra tu sombra interna en la cabeza. Oh, me voy a enfermar, me voy a enfermar. Y la gente, estamos hablando de que no es así, que no funciona de esa manera. Pero ese miedo, ese miedo a que, ah, me voy a enfermar, ¿te puede llevar a qué? ¿Desequilibres tu estado? Te puede tornar más frágil, claro. Lo que pasa es que el miedo a enfermar y a morir afectan a los riñones y a los pulmones de alguna manera. El miedo siempre en exceso afecta. Sí, pero te puede poner frágil a que tu cuerpo desequilibre tu sistema inmune. Bueno, entonces, ¿qué se recomienda? Cuando suceda eso, inmediatamente centrarse, respirar, calentar el cuerpo, porque el miedo es fría. Entonces, si recibió eso, los pies. Yo insisto mucho con los pies. O sea, por favor, tengan bolsita de agua caliente, guatero en la casa. Si llegan a la casa un poco asustados, sienten que se expusieron a mucho frío o mucha gente tosiendo, llegan a la casa, se le dan sus manitos, encienden su agua, toman algún líquido caliente, ojalá una infusión de hierbas como el tilo, y caléntense los pies. Y eso les va a dar tranquilidad y equilibrio otra vez. Y van a ver que la cosa va a ser diferente. Escúchame, ¿está bien tomar agüita con alguna infusión, como para que el cuerpo ahí, escuché por ahí esto de que el cuerpo crea que es algo que viene con algo y toma más, se hidrata más? ¿Cómo sería eso? Como si le mandás agua fría de la llave de la nariz así, pum, y el estómago te la agarra y vas al baño a hacer pis y se fue el agua. No te hidrata. Pero si la tomás media tibia, con una pequeña infusioncita, no agua, no tibia, sino sacarle el frío que tiene ahora en invierno el agua. O sea, claro, tú agregas el efecto del calor y además, si le pones una hierbita, la hierba trae información para el cuerpo. Esa trae información, eso voy. Le pones información, claro, por supuesto. Y esa información es como se hidrata un poco más y no se transforma. Tengo que tomar agua. Y le recuerda al cuerpo un poco lo que tiene que hacer. Porque las plantas hacen eso, son unidades de información para nosotros. Son seres vivos, pero se comportan como unidades de información para nosotros cuando las ingerimos en este caso. Y esa, por ejemplo, ahora que estamos hablando de eso, recomendémosle algo a la gente en eso. ¿Qué puede ser? ¿Qué plantas? ¿Tú dices para los cuadros respiratorios? Sí, para esta cosa de, no sé, yo veo a alguien con el pelo mojado en la mañana, se va a enfermar. No. Es cosa que dicen que no es así. Llego, me tuve frío y es como, ay, ¿por qué tomé tanto frío? Me voy a enfermar. Mira, la gente que hace actualmente las inmersiones en agua helada, te pueden decir que no les pasa nada. ¿Te das cuenta? Yo creo que ahí está el tema de cómo me relaciono con eso. Entonces hay gente que compra tinas para meterse con agua con hielo. Yo lo hice. Y no se resfriaron. Claro. Entonces, ¿dónde está la explicación de esto? Entonces, sí existe la imagen del frío patológico, eso también existe, ¿ya? Pero, por ejemplo, en medicina naturista, cuando uno se aplica frío externo, se recomienda hacerlo solamente desde el cuello hacia abajo, no tocando la cabeza. La cabeza tiene que mantenerse más caliente, no el resto del cuerpo. Entonces, yo he visto que cuando toman estos baños de tina, perdón, con agua fría, lo hacen hasta el cuello habitualmente. Y después de eso se frota en el cuerpo, el cuerpo empieza a producir su propio calor y se activó. Sí. ¿Ya? Pero esta imagen de que porque uno se exponga al frío se va a resfriar, no. No funciona así. Ahora se ha demostrado que no es así. ¿Ya? Ahora, ¿qué cosas podemos hacer? Mira, hay algunas plantas, como, por ejemplo, una que no es propia de Chile, que se llama Echinacea. O Echinacea. Echinacea. Echinacea o Echinacea. No es una planta chilena, esa planta crece, a propósito de las tradiciones de Europa, crece en Europa y crece también en Norteamérica. Puta, pero tenemos una planta acá. Pero esa planta la venden acá, po. Hablando del pavo relleno y vamos a comer almendras. Bueno, entonces puede ser la vira-vira, pero si digo vira-vira, la gente le va a costar conseguirla. Y pero la Echinacea más. No, pues están todas las farmacias. ¿Crees que dejamos algún nombre farmacia? Ah, farmacia. No, para que sea más fácil, porque si luego vaya a buscarla al monte, no me van a hacer caso. No, bueno, farmacia no, porque no tenemos ningún auspicio. Si decimos algo que nos regalen realmente. La farmacia germana, como te tocó a ti en tu película. La farmacia don... Don Lolo. Don Lolo. Don Remedio. Viste que antes la gente llamaba Remedio. Sí. Remedio. 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 Escalada. Don Remedio. Pero es interesante porque el término médico y medio ya hace referencia a mediar. Ah, ¿en serio? Ya hace como intermedio entre las polaridades que no se ponen de acuerdo. Ya voy, como el medio. Como el medio, que es intermedio entre las cosas, mediar. Entonces, el mediar es dar... Con esto me lo programa así como... El mediar es llevar un ritmo otra vez. Llevar las cosas a su ritmo de nuevo. Por eso el corazón y el pulmón son órganos del sistema rítmico. Que es el sistema que media entre lo que pensamos y lo que queremos. Entonces, como que nosotros tenemos un médico que es nuestro sistema rítmico. Nuestro corazón y nuestro pulmón. Claro, que tiene que ver con el pulso. Cuando vos hablas de música, se habla de pulso. Se habla de un ritmo. Hay diferentes tiempos. La música, la matemática, de repente nos ponen un ritmo a todos. Sobre todo la música, pero bueno, depende del tipo de música, por supuesto, que se utilice. Pero la música lo hace. Cualquier música que utilices tiene un ritmo, tiene un pulso, que cada uno de los seres humanos lo va a interpretar de una manera distinta, como los cuerpos. Pero lo importante es que aparezca esto que te hace sentir eso. Que la respiración es una de las cosas más fuertes. Bueno, y los otros son los ritmos de a qué hora me despierto, a qué hora me acuesto. Uy, esa mierda. Ese es otro ritmo que se ha perdido mucho. ¿Cuántas horas de actividad? ¿A qué hora me tendría que acostar? No, eso depende de cada persona. No, no hay. No, no existe eso. No, no, símelo ahora. No, claro, ya tienes que acostarte a las 9 de la noche y despertarte a las 5 de la mañana. Listo. Ok, me voy para mi casa porque tengo que ir a dormir ya. Listo, listo. No, tú tienes que encontrar tu ritmo. Tienes que encontrar tu ritmo, no existe un ritmo... ¿Pero cómo no voy a encontrar mi ritmo si no puedo encontrar ni un tenedor en el cajón? En el cajón. Bueno, hay que hacer la prueba. Hay que ir tomando notas, vas viendo cómo te vas sintiendo, vas probando hasta encontrar cuál es tu ritmo respiratorio. Pero volviendo al tema de las cosas para prevenir. Bueno, la echinacea es una planta que se puede utilizar homeopatizada en conjunto con un producto de las abejas que es el propóleo. Entonces hay preparados que tienen propóleo con echinacea homeopatizado. En dilución de 3 habitualmente o de 6. Y eso se puede utilizar para prevenir cuadros respiratorios, para promover el equilibrio. Y hay un mineral que se llama el fosfato de hierro, el ferrum fosfóricum. Eso se toma cuando la mujer está embarazada, ¿no? ¿El ferrum fosfóricum? No, eso es el ácido fólico. No, el fósforo. ¿El fósforo? Sí. ¿Cuál fósforo estás hablando? ¿El fósforo como mineral? ¿Sería como mineral o como...? Pero no, pues actualmente no recomiendan fósforo cuando hay embarazo. ¿No? Pero algo parecido, entonces. ¿El fólico? Yo creo que te estás confundiendo. Ah, puede ser. ¿El fólico? No, el fólico. ¿Fósfólico? Fósfólico. Fósfólico, en tu caso. Ya, ok, ok. No, no dije nada. ¿Y cómo que...? Ya, y el ferrum fósfólicum o fosfato de hierro es un mineral que es inmunostimulante, ¿ya? Entonces, y específicamente porque hay una relación entre el hierro y los pulmones. Ok. Entonces, esta combinación de fosfato de hierro fortalece el aparato respiratorio. El hierro y los pulmones, bueno, es mierda. No. Es la relación que tienes entre muchísimo hierro y los pulmones. No, yo te doy una explicación de la cual te vas a arrepentir por reírte de esto. Dale, dale. Ya. Los pulmones, bueno, ¿por qué el hierro? El hierro es un mineral que en la Tierra se encuentra en concentraciones importantes y en el cuerpo, a diferencia del resto de los minerales, están gramos, ¿ya? O sea, es un metal. De hecho, lo que se postula es que gran parte del hierro terrestre no viene de la Tierra, viene del cielo. Viene de los meteoros. Entonces, ¿qué pasa? El hierro es un mineral que va del mundo celeste a encarnar al plano físico. Y los pulmones son órganos que nos ayudan a encarnar. ¿Te acuerdas la imagen? Sí, 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 lo hablamos. Entonces, ¿el pulmón fortalece el proceso encarnatorio? Perdón, el hierro favorece eso. Más aún si se le suma fósforo, porque el fósforo, desde la tradición de la medicina antroposófica, es un portador de luz, ¿ya? Entonces, el portador de luz, que es el fósforo con el hierro, ayuda a fortalecer nuestro pulmón para estar bien encarnados. Y al estar bien encarnados, estamos equilibrados, y cualquier desequilibrio externo que pueda ocurrir, nos va a afectar menos. ¿Ya? Y se puede encontrar el ferrum fósforicum en una dilución que es D6. Se puede comprar en tabletas, en gotas, o en glóbulos, por si acaso. Decime una cosa, si la naturaleza está preparada justamente con un ritmo, ¿no? Y nos trae cosas medicinales. Hoy escuché que se murió una persona por consumir en el sur hongos venenosos. Ya. Si la naturaleza tiene estos ritmos de la naturaleza, no los supermercados, ¿sí? Ya, pero no quiero hablar contra los supermercados. No, no quiero, te dije supermercados. Oh, todos los supermercados son nada, no dije nada. Dije, los supermercados tienen todos los productos todo el año. Eso no es así. La naturaleza no. No funciona así. De hecho, todas las tiendas orgánicas, tú te frustras porque encuentras algunas cosas solamente. Exacto. Claro, bueno, pero debe haber algo en la naturaleza que debe salir, que debe ser una infusión o algo, igual que la equinacea o algo así, que te da una fortaleza de este momento, como de otoño-invierno. Como te decía, los preparados con propóleo, los preparados con la equinacea. No, pero no un preparado, sino como una ruda, un tilo. El tilo, el eucalipto, el yantén también. Ahí está. Eucalipto, pero no se puede tomar el eucalipto. ¿Cómo que no se puede tomar el eucalipto? Claro que se puede tomar. ¿Por qué? Porque comen los koalas. No, no sé, porque ¿cómo tomas un eucalipto? Yo tengo un eucalipto en la puerta de mi casa. En hoja de infusión. Agarra un eucalipto del ojo y le metes... Agarra una hoja de eucalipto, las pones en un vaso con agua caliente. ¿Y te la tomás? Claro. ¿Y no se mal? No. Yo tenía pensado que hacía mal. O sea, si te tomas un aceite esencial de eucalipto, que es un concentrado de aceite, claro, pero unas pocas hojas de eucalipto no son problemáticas. No, yo hiervo para que salga el vapor al eucalipto. Es que eso es diferente, porque yo pongo una cantidad importante de hojas. Estoy hablando de, no sé, una cucharadita de hojas secas de eucalipto por una taza de agua. O sea, pero yo pongo hojas del eucalipto que tengo en el cuadro de mi casa. Eso son para los vados, porque son para hacer vados respiratorios que son para que el aceite esencial del eucalipto salga y uno por inhalación lo absorba. Sí. Pero eso es diferente. Eso está bueno. Es una alternativa también. ¿Y la hoja lo puedo hacer en una infusión? Una es caro, pero por ejemplo también puedo usar el yantén, que es muy común, las hojas de yantén, se pueden tomar también en infusión, no hay problema. Las flores de tilo también son fáciles de encontrar en cualquier supermercado, por supuesto. O estén de naturista. En el supermercado sabemos que no tenemos. Tiene de todo, ya bueno. De todo, todo el resto. Ya bueno. Pero para ir cerrando, porque ya estamos en 45 minutos. ¿El taxin? ¿El taxin, pregúntame? El taxin. El taxin es paracetamol. Habitualmente, los preparados que son antirribales tienen habitualmente un energésico con el paracetamol, tienen un descongestionante que es la pseudofedrina y un antialérgico que es la clorofenamina. Esas son para situaciones de urgencia. ¿Ya? Pero si uno guarda reposo, se hidrata bien, usa infusiones de hierba, se mantiene calientito, el proceso debería ser más rápido. Habitualmente estos preparados están diseñados para que la persona siga trabajando, siga con su vida igual y no descanse. Y eso yo sé que es una paradoja porque mucha gente me va a decir bueno, pero tengo que trabajar. Bueno, es algo que los seres humanos vamos a tener que ir cambiando en el tiempo. Si no, bueno, vamos a tener otro tipo de enfermedades en el tiempo. Es que, ¿cómo haces para cambiar todo ese ciclo? O sea, claramente ahora, por ejemplo, levantar a un niño a las 7 de la mañana para ir a una escuela con 2 grados bajo cero, es como, ¿se podría cambiar esa hora? solamente que no se cambia porque los ritmos de trabajo tampoco se cambian. ¿Por qué? Porque tenemos miedo que no echen. Tenemos miedo que no echen si es un tema... Hicime algo porque yo esto nunca lo dijimos, lo hemos hablado en la consulta y en la consulta cuando yo te he ido a ver, pero me gustaría y me parece que tiene que ver con los ritmos y que tiene que ver con esto. el ritmo de trabajo que tenemos nos lleva a estar desencajados con nuestro ritmo. Claro, porque le damos una importancia muy grande al hacer y lograr algo que se supone que es un sueño de que nos vaya a un estado de felicidad que no sabemos si es real. No, no es real, no. Entonces, esta imagen, lo lamento, de llegar a la mejor dirección de ti mismo, que puede sonar muy bonito, pero mucha gente se estresa con esa imagen. Sí. Porque uno dice, quiere decir que yo no estoy bien entonces. Yo no estoy bien porque yo no estoy llegando a lo mejor de mí. No, claro. Y depende de mí. Y si depende de mí y no logro, es culpa mía, motivo más para estar estresado, motivo más para esforzarme, motivo más para no descansar y para desequilibrarme. Hasta que me enfermo y cuando me enfermo me equilibro otra vez porque tengo que detenerme. Si me detengo, si no me detengo, pasan otras cosas. Me tomo el analgésico y salgo y pan. Si no hay problema con el analgésico, pero el tema es desde dónde uno hace las cosas. Si uno dice, ok, ya voy a hacer este esfuerzo, pero cuerpito te prometo que te voy a ayudar a descansar después. ¿Por qué? ¿Qué era lo que me hizo recordar a las cosas que hablamos cuando te he ido a ver? Que en la semana uno se aliena y los fines de semana se evade. Entonces, explica esta situación. Bueno, bueno, creo que, ¿le eso era esto? No, mira, esto es una zona antroposófica, ¿ya? Así que le voy a dar tiempo un poco a esta imagen, aunque falte... No me corten, por favor. porque es una imagen que de repente nos puede hacer entender que hay que bajar. Mira, primero que se entienda lo siguiente. Este mundo está lleno de seres por todos lados. O sea, hay una jungla de seres dando vueltas que nosotros no podemos ver. ¿Ya? Y hay algunos seres que su trabajo es hacernos la vida difícil. ¿Ya? Y lo pasan muy bien, lo pasan chancho, como decimos acá, haciéndonos la vida complicada. Y hay seres que uno de sus trabajos es ayudar a que el ser humano piense que la realidad es solo materia, solo trabajo, solo sobrevivir, por lo tanto tengo que ser egoísta y me tengo que valer por mí mismo. ¿Ya? Esos seres son de una determinada categoría y su trabajo es así. Entonces, muchas personas de lunes a viernes en la tarde están tan enchufadas, tan preocupadas de trabajar para sobrevivir, que empiezan a perder la noción de sí mismos y se empiezan a enajenar. ¿Ya? Y eso pasa de lunes a viernes todos los días desde que se despierta, están en eso y el viernes en la tarde cambia la cosa porque viene otro momento que es como la liberación. ¿Ya? Y hay otros seres que su trabajo es decir todo lo contrario. Esto no vale la pena, no sirve para nada toda esta experiencia. Lo importante es pasarlo bien, lo importante es estar contento con uno mismo, pero no hagas nada, no te esfuerces en lo absoluto, no te conozcas tampoco, ya estás completamente, estás bien, pasémoslo bien. Chupemos. Claro. Y esos seres, bueno, tienen mucho trabajo de viernes a domingo, donde muchas personas se evaden. Entonces hay gente que de lunes a jueves o lunes a viernes están completamente tomados por su trabajo y de viernes a domingo están completamente evadidos de su realidad. Entonces todo este ser humano se supone que en el medio porque nadie está diciendo que no tenga que trabajar ni que no tenga que divertirse. Claro. Pero este juego como hay ping-pong a estos seres les entretene mucho. hasta que nosotros lleguemos al centro, al equilibrio. Si llegamos al centro podemos no controlar, no ser tan influenciales por este tipo de energías cuyo trabajo es ese. Hay otro tipo de energías que buscan otras cosas, pero estos seres están constantemente en eso y mucha gente vive así, evadiendo y después, o sea, perdón, evadiendo un tiempo y energenándose en otro, evadiendo y energenándose como un ping-pong hasta que se enferma. Y cuando se enferma está la posibilidad de rectificar. Si la persona no rectifica se va a enfermar de nuevo y así. Así que consideremos esta posibilidad para nuestras futuras decisiones. Y lo importante de ahí encontrar ese medio que hay diferentes formas de mediar, ¿no? Sí, claro. O sea, pero es muy simple, aunque son extraños, uno tiene las respuestas, pero esta imagen externa de cómo uno debería ser para ser feliz, que es un invento, es un invento. ¿Ya? Hay que empezar a sacárselo en la cabeza de a poco y tal vez conectarse con algo más sencillo que lo tenemos todos dentro y que en momentos como cuando uno enferma tiene la posibilidad de detenerse, observar, conocerse mejor y posteriormente decidir en consecuencia cómo quiero vivir. Y creo que no soy suficiente por hoy. Con eso que dijiste no hay nada más que decir. Dejemos el deber ser y seamos lo que queremos ser. ¿Y este programa me ha sido auspiciado por? Este programa me ha sido auspiciado por... La tienda de hierbitas con el supermercado no sé cuántito. Farmacias con remedio. Con remedio. Y supermercados primavera. Usted viene todo el año y llévelo. Lo que quiera. Lo que quiera. Bueno, y reírse, reírse, reírse de todo. Reírse de todo porque yo creo que es otra de las cosas que nos van a llevar a poder no enfermarnos de ciertas cosas y reírse. Y el otro día estábamos con un amigo no sé si lo he dicho acá y Leopoldo, Leopoldo Muñoz que estuvimos hablando y nos dejó esta perla que te la tiro a ver si te gusta. A ver. Es como él decía que la risa es como y el humor y poder reírnos de las cosas más tremendas que suceden porque son cosas que existen y suceden y reírnos de todo porque cuando nos dejemos de reír de todo significa que perdimos el partido. Por supuesto. Mira, solo para los que le interese pueden buscar en internet una estatua que se llama El Representante de la Humanidad. Es una estatua que esculpió en madera Rudolf Steiner que fue el que desarrolló la antroposofía. En esa estatua aparece un ser humano que está tratando de ser atrapado por un ser que está abajo de él que es el que busca enajenarnos. Hay otro ser al lado de arriba que trata de seducirlo que es el que busca que se evada pero al lado hay una carita que lo acompaña que es el humor. A propósito. La pueden buscar esa imagen. El Representante de la Humanidad. Y con eso nos vemos en el próximo episodio episodio programa de La Caja del Panda junto a Andrés Oguino y con Jorge Alí para servirle a usted. Hasta pronto. Esa fue la última chupada del mate. Exactamente. Hasta pronto.